¿Cómo estás Jorge Elba? Hola, ¿cómo andas vos? Bien, ¿vos? Bien, bien. Jorge ya casi en casa. Estamos esperando un poquitito nada más, pero está muy bien. ¿Con ganas de fumar? No te puedo creer. ¿Cuándo va a dejar? Ay, preguntáselo, por Dios. Tiene que dejar ya, por mí. Es horrible. Bueno, de la infección urinaria, todo eso, que por lo que quedó hospitalizado. Ya eso, ya pasó, así que bueno, estamos... Aprovechó de hacerte más chequeos. Le hacen siempre. Eso le hacen siempre. Imagínate, lo tienen ahí mansito. Sí, lo hacen. Le hacen siempre. Qué porquería ese vicio, que no pueda. Porque mirá que ha pasado de todo, Jorge, ya. Sí, pero el cigarrillo es una de las adicciones más fuertes. Incluso, bueno, yo no tengo ninguna adicción, pero quienes han tenido distintas adicciones dicen que es más difícil dejar el cigarrillo que dejar cualquier droga. Sí, para los que hemos tenido casos cerca sabemos de eso. Y termina siempre en el peor desenlace, lamentablemente. Pero bueno, a ver si hace caso esta vez y... Ay, sí, 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 que haga caso. Ale, Jorge, ponete las pilas. Y aprovecho de mandarle un beso a Rodrigo y a Adri, que fueron tan amorosos conmigo.